Ya hice más puntos que el segundo de los últimos Tengo que subir los partidos finales La semi y el final Miren como llueve, llueve No le dejes conectar al otro lado No, no, no Es el partido definitivo Definitivo el partido Así que me voy a quedar calladito Y vamos a jugar Al roquecito un poquito Un poquito de cabeza Mierda, puta Gol Si, si por algo yo me puedo hacer nada Al final sabía yo que iba a ser esto Me voy a callar Me voy a callar Me voy a callar Me voy a callar ooo Ooooo No Me está costando muchísimo Vaya golazo Vaya golazo Dame el nitro Ahí está Me viene bien Me viene bien Me da la vuelta al coste Que vamos a ganar el puto torneo Como que tiempo llevo jugando En el rocket O sea Como Que no quiero andar a contestar ahora Que no me quiero poner Yo llevo Bastante tiempo Yo ya lo tenía antes De que saliera En grab En Y sigo en el fin Así que No sé lo mejor Pero tengo cosas muy buenas La quito Tiene que haberle dado al tío Oh Dios Que yo en un platino Nunca gane nada No me lo creo Si Esta es mi historia Mira, mira, mira Cuando aparezco Aparezco En los momentos Que tengo que aparecer No sé por qué Yo puedo jugarte Un partido De mierda Entre comillas No es de mierda Pero bueno Justadito ahí Y aparezco Al final No es que ahora ya ¡Oh! Y metiste los goles ¡Ja, ja, ja! No, 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 no esperaban ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Ja, ja, ja! ¡Les metí cuatro goles! ¡Les metí cuatro goles! ¡Uh! Estaba escondido ¡Ja, ja, ja! Me estaba reservando Me estaba reservando ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pum, pum, pum! ¡Oh, oh, 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 oh! Madre mía Este sí que es el partido Tremendamente loco, niño ¡No me lo creo! Paren las músicas ¡Ahora sí, chicos! ¡En el fin! Equipar lo siento mucho Pero tengo que equipar ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¿Qué temporada era? ¿La 10, no? ¿O la 11? ¿La 11, no? ¡Bua, tío! ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Gigi, máquina! ¿Dónde está? ¡Lol! ¡Milito y todo! ¡Lol! ¡Madre mía! ¡Oh, no! ¡Todito! ¡Qué nivel soy! ¡No me quidmos! ¡Venga, fuera! ¡Nos vamos! ¡No me quidmos! ¡No! ¡Uf! ¡A 110! ¡En este se llega a 110! 10. Este se llega hasta aquí. Este es el límite aquí. Los 110 te los regalan. No me lo creo. LOL. Dios mío. No me lo creo. Fua. Fua. Chaval. Bueno, chicos. Guio. Guio. Very good, man. Very good, man. Pero no sé si entenderá algo en italiano. El español. Qué bien, qué bien, qué bien. Lo voy a pasar. Espera, le voy a pasar. Lo voy a pasar al traductor. Lo voy a poner en italiano. 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 Muy buen torneo, mágina. Espera. A ver si funciona. Lo voy a poner en el audio. Ótimo torneo de máquina. Me he divertido mucho. Y esto, si es un torneo, ha ya un nivel. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. No le puedo copiar, ¿verdad? Qué puta locura. Ah, no se puede copiar. No se puede copiar. Madre mía. Bueno, pues vamos a cortar aquí. Y esto es muy bueno. No. Lo voy a poner. Imagínate. No. Qué bien, qué bien, máquina, qué bien, qué bien, qué bien. Vale, pues vamos a salir, me lo he pasado, a ver, ya tiene list, ya tiene grupo, GG, vamos, bueno, pues nada chicos, aquí, mi primer torneo con victoria, no me lo puedo creer, yo aquí a tiempo uno, todas las temporadas se juega un torneo, pero es que este ya es de nivel, este ya es de nivel, Andrés, venga máquina, vámonos, pues nada chicos, muchas gracias y nos vemos en la próxima, no tengo el sonido de GG, venga, nos vemos, dadme un descanso que me hace falta, venga, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.